Aunque digas que no Aunque digas que es cierto En tus labios llevas el calor Y el sabor de sus besos Y aunque tengas mi amor Y aunque tengas mi cuerpo Yo sé bien que en tu corazón Aún lleva su recuerdo Y dejó su huella en cada rincón Aún hay pedazos en la habitación Estoy enloqueciendo Ya no quiero pensar Cuando es que al fin me darás mi lugar Te voy a ser Dios de amor Está consumiendo este dolor Voy a combatírmelo Dile en ella que me sueña Y esa soy yo Y aunque intentes no ver Como es que ella provella Cada que tiene oportunidad De acercarse a tu puerta Y dejó su huella en cada rincón Aún hay pedazos en la habitación Estoy enloqueciendo Ya no quiero pensar Cuando es que al fin me darás mi lugar Te voy a ser Dios de amor Está consumiendo este dolor Está consumiendo este dolor No voy a combatirme No voy a combatirme No voy a combatirme No voy a combatirme Dile que ya tenés sueña Y esa soy yo Soy capaz de ensuciarme las manos por ti Pero no, no Señor No debe ser así Que para que no te amó Esta consumiendo este dolor Como la copa rígida Dile que ya tenés sueña Y esa soy yo Y esa soy yo Bienvenidos a esta noche Oh my God ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Aplausos por favor Para la banda Que esta noche me acompaña Maravillosos Todos, Lenes A Jess Ben en la guitarra Aplausos por favor Tenemos a Robert en el bajo Aplausos por favor A Memo en el teclado Y a Sebastián Marrugia en la batería Yo soy Laura Caro Gracias por sintonizarnos esta noche Gracias a MG Audiovisual Por hacer esta plataforma tan linda Un fuerte aplauso para todo el equipo de MG Audiovisual Y bienvenidos a todos los que están haciendo Pues quedándose en casa Escuchando esta transmisión Viendo esta transmisión Mira aquí puedo ver mensajes Gracias a toda la gente que se está conectando 155 personas Un beso Muchas gracias por estar con nosotros esta noche ¿Qué les parece? Si hacemos otra canción O quieren que platique un ratito Porque eso a mí Así es cierto Exactamente Tenemos un invitado esta noche Que nos acompaña también Ramón Ramón Xenene Xenene entra boludo Xenene entra boludo Xenene entra boludo Xenichito Que buena remera Que trae la remera De la brine Esta noche nos acompaña en el SPDX Así se llama ¿verdad? Sí Muy bien Perfecto Muy acústico Es un setup acústico Muy diferente a lo que habíamos presentado En la sesión pasada Y bueno Ahorita voy a echar cotorreo y demás Pero vamos a presentar esta canción Que es una canción muy linda Que está en Spotify La pueden escuchar Se llama Préstame tu piel Para que vean que estamos en vivo y en directo ¿Eh? Préstame tu piel Necesito abrigo Quiero acariciarte Quiero estar contigo Menos a volar Hubo que ser testigo De cada mirada De cada suspiro Dame tu querer Sin temer el frío De las estaciones Y de los designos Deja que te lleve La mar de tus sentidos Para navegar A lo desconocido Lo que pidas Yo te lo daré Lo que quieras Yo seré Por ti Mi amor En cada beso En cada beso Yo me entregaré Cada noche A flor de piel Mi tentación Lo que pidas Yo te lo daré Lo que quieras Yo seré Por ti Por ti Mi amor Mi amor Mi amor En cada beso Yo me entregaré Cada noche A flor de piel Mi tentación Gózame tu piel No ves que tengo frío Ven a acariciarme Quiero estar contigo Ven a saborear Mi boca en ser testigo De cada mirada De cada lápido Dada de tu querer Sin temer el frío De las estaciones Y de los designios Deja que te lleve La mar en tus sentidos Para navegar A lo desconocido Lo que pidas Yo te lo daré Lo que quieras Yo seré Por ti, mi amor En cada beso Yo me entregaré Cada noche Hablo de piel Mi tentación Mi tentación Lo que pidas Yo te lo daré Lo que quieras Yo seré Por ti, mi amor Oh, 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 oh De cada beso Yo me entregaré Cada noche a flor de piel Mi tentación Siempre te quiero Muy bien, mira Tengo mensajes, ¿quieren ver mensajes? Gracias, gracias a todos los que siguen conectados Ya vamos para casi 200 personas Oh yeah, gracias Ramón Aplausos para Ramón Muy bien Oigan, pues tenemos mensajes aquí A todos quiero saludarlos Bueno, son un chorro de mensajes Así que no sé por dónde empezar y así Pero bueno, vamos a leer algunos mensajes Los primeritos que entraron Dice Giovanni Ruiz, te mando un beso A Giovanni Ruiz, presidente del club de fans Samantha Ray Un abrazo para Sammy Es también Karina Guayo Dice, ya con la botanita lista Aquí el vinito, todo Muy nice, pues perfecto Miren, tenemos, oh my God Yasmín Magaña Miri Baldovinos A todo mundo, gracias por conectarse esta noche Aquí a través de MG Audiovisual Este, tenemos preparado Un set list En realidad vamos a tocar cuántas Como unas seis canciones aproximadamente Y este, así que los invito a que se queden No se despeguen Yo iba a hacer una rifa Voy a decirlo, la verdad Iba a hacer una rifa muy nice De mi vestido De la final De uno de los realities De los tantos en los que estuve De segunda oportunidad Pero en realidad Lo voy a decir No pasa nada O sea, para que sepan Solamente dos personas Compraron su boleto Entonces, habíamos quedado Que pues mínimo unas 20 Para que pues costeara ¿No? La rifa y todo El merequetengue Pero pues entonces Vamos a suspender la rifa Y vamos a seguir cantando Y, pero Ya me pondré de acuerdo con ustedes Si quieren que les regrese su dinero O si gustan Darlo a especie de cooperativa Cooperativa Cooperación voluntaria O donación Para todo el equipo Que está esta noche aquí La banda Y a todo el equipo De MG Audiovisual Que todos estamos haciendo esto Con todo el amor del mundo Y pues estaría padre también Muchas gracias Si lo pueden hacer Estaría muy cool Y si no pues también De todas maneras Así que vamos a seguir cantando Dice Hola, hola Laura Me encanta tu forma de interpretar Muchísimas gracias Alejandro Sillas A todo mundo Perfecto A ver, vamos a ver Que más tengo aquí Del set list Que sigue Oh, muy bien Bueno, para esta canción Quiero invitar a dos personitas Que el día de hoy Me van a acompañar Ellas son mis hermanas Que el día de hoy Hacen su debut aquí En MG Audiovisuals Yeah Aplausos por favor Para la señorita Sara Y para la señorita Alondra Oh yeah Vamos a hacer algo aquí Improvisación time Porque pues, ¿verdad? A ver qué show Porque vean pues que Que todo es así, ¿verdad? En esta vida Hay que aventarse Si no, ¿cómo? Y esta canción Esta canción me la pidieron En varias ocasiones Y de hecho Es la primera vez Que la voy a cantar completa Porque en la voz La canté solamente un pedacito Y es la canción Con la que hice la audición Y... Mande Oh my lord Entonces por eso les decía Que esa no Voy a hacer En esta también cantan ustedes Sí, sí, está bien Perfecto En fin La canción que vamos a hacer Se llama Que te vaya bien That's it Y voy a invitar a Ramón Ramón Ven a tocar Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Yo te di Cada una de las partes Que hay en mí Y al marcharte Te llevaste lo que fui Lo que fui Lo que fui Pero hoy Le doy gracias Por llevárselo mejor Yo me doy cuenta Que me ha hecho Un gran favor Por favor Por favor No regreses No Y que te vaya bien Que te vaya bien No Ojalá Que el destino No sea tu bien Ojalá Que tu cama Maldrarte tus pies Que has hecho Tanto daño Me marcaste Hasta la piel Cuando me necesites Y tengas fe Te daré El peñero para beber Pero mientras tanto Que te vaya bien 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 Y aprendí Que eso es más fuerte De lo que yo creí La felicidad estaba solo en mí Solo en mí Solo en mí Y que te vaya bien, que te vaya bien Ojalá que el destino no sea tan eterno Ojalá que tu alma no alcance tus pies Porque así he hecho un daño Me marcaste hasta la piel Cuando me necesites y vengas te Te daré tu veneno para verte Pero mientras tanto Ojalá que el destino no sea tan eterno Ojalá que tu alma no alcance tus pies Porque así he hecho un daño Me marcaste hasta la piel Cuando me necesites y vengas te Te daré tu veneno para verte Pero mientras tanto Que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien Oh my God Ay, necesito tomar agua Aquí no hay problema que la marca y la cámara y así, ¿verdad? Ay, salió la marca, cielo Ya sé, te fijas, yo le pregunto todo Muy bien, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo le estamos pasando? Salud, salud Saludo todos en su casita Salud Saluda ya Ahora sí sigue la canción que quería cantar Ahora sí sigue la canción que quería cantar Es la canción con la que audicioné en la voz Porque bueno, también estuve en la voz No me bastó la academia, también estuve en la voz Pero son programas que me dejaron muchas cosas muy lindas Sobre todo la gente que me apoya Y que está ahí Después de tantos años que ya pasaron Pues sí, es la verdad Ya pasaron como, ¿cuántos? ¿18? Sí, fue en el 2002 16, ¿no? Yo tenía 18 primaveras Ahora tengo 36 Sácale la cuenta Porque yo no la voy a sacar, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a hacer esta canción que me la pidieron Se llama Chasing Pavements Entonces, espero que les guste ¡Gracias! 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 No, no, I don't need to look further This thing lies I know This is love But If I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you And that's exactly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué padre! ¿Cómo están? A ver, ¿qué dicen? ¡Mira qué padre! ¡Felicidades a todos! ¡Excelente calidad de audio y video! ¡Espectacular! Muchas gracias, Emanuel Campos. Dice, besos a Charlie Guzmán, Antonio José, mi padre nos está viendo, nuestro padre nos está viendo, el suegro. Oigan, pues qué padre, de verdad, ¿eh? 198 personas, esta noche estamos todos juntos aquí en MG Audiovisual. Gracias, aplausos, todos, todo el equipo que hizo esto posible. ¡Qué padre! La verdad que hicieron esto para toda la gente que nos encanta hacer música y vivimos de esto. Y qué mejor hacer una transmisión con equipo, lo voy a decir así. ¡Shingón! ¡Shingón! ¡Muy bien! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh, are you guys ready for the next song? Esta canción nadie me la pidió, yo la quise tocar, porque me encanta. Porque siempre, Laura, ¿por qué canta siempre en inglés? ¡Because I like it! Entonces, espero que les guste, es una canción de Alicia Keys, y no les voy a decir, solamente escuchen esto que tenemos para ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no And a real woman knows a real man And a real woman knows a real man Always comes first And a real woman just can't deny A woman's worth If you treat me fairly I'll give you all my goods Treat you like a real woman's show Baby, I know you're fine If you'll never blame me Promise not to love I'll hold you down and shake your jaw Baby, I know you're fine She calls her mind like a smile No, I'll be in the room To take her back to the tension That she has for you If you choose to refuse to look for her She will not be made by the man Who knows a real man Cause a real woman When he sees her When he sees her When the woman knows a real man And a real man Please me If you feel the real man Always comes first First, baby And a real woman just can't deny A woman's worth I need to read between the lines That are for you Just hear this song Cause you can't go wrong When you're mad at you A woman, a woman, a woman, a woman, a woman Cause Mmm 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 Yeah Mm Yeah Ooh 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 Yeah Oh Ooh ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bebés! ¡Gracias, te amo! Muy bien, oigan, yo me estoy secando, a mí se me cayó aquí la situación, esta situación, es que les voy a platicar, tengo una situación aquí, en donde está mi teléfono y yo puedo ver así como los mensajes, pero no importa, de hecho aquí se ven. Mira, voy a patear el teléfono así, literal, mientras no se desconecte. All right, I think I got it. Muy bien. Bueno, aquí está todo el mundo, Eri Mendoza, Joel Zamudio, Cristian López, Alejandro Sillas, saludos hasta Tampico. ¡Oh, ya se apagó! ¡Oh, Dios mío! Mira a mi nena hermosa. Miren, por favor, aplausos para Ángel, de MG. Cayó del cielo, Ángel. Ahí está, ya quedó. Muy bien, perfecto. ¿Acá? Excelente. Muy bien, ya estamos. Muy bien, pues tenemos dos canciones más, ¿no? A ver. Oh, es cierto, ya tenemos una. Ay, ¿a poco tan poquito vamos a tocar? Bueno, está bien. Tenemos una canción más esta noche. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión esta noche. Les repito, los invito a que nos sigan a todos en redes sociales y, pues, sobre todo, les había comentado de que, pues, pueden donar a la causa, a la situación, al momento. Todos estamos aquí reunidos, haciendo lo que más amamos, que es música, para todos ustedes. Así que, cualquier donativo en cooperación voluntaria es bien recibido, ya que no hubo rifa. Gracias, se les da de antemano, ¿no? Exactamente. Siempre me tienen que estar recordando las cosas porque se me olvidan. De repente, a veces no se me olvida que me llamo la hora porque, pues, me llamo la hora, ¿verdad? Pero esta última canción que íbamos a hacer esta noche es el sencillo de la sesión que hicimos, que, por cierto, ellos también fueron los que nos ayudaron, fueron parte del equipo de producción, productor asociado, Hugo Murillo, que nos apoyó con todo esto que ven ustedes aquí. Y, pues, ahí pudimos lograr hacer una sesión bien bonita que se llamó Laura Caro Live Session y que está disponible todavía para ustedes si gustan adquirirla, cuesta 250 pesos si quieren llamar, mandarme un mensaje a través de redes sociales o un correo a laocaromusic.gmail.com para saber detalles de cómo adquirir esta sesión con todos estos caballeros maravillosos que hoy están engalanando este escenario también. Vamos a hacer el sencillo de esta sesión que está por salir en plataformas, pero como que Spotify dice ahorita, estoy también, I'm on hold, ¿no? Está en cuarentena Spotify también, entonces ha tardado un poco, pero ya casi. Y esta canción se llama Cuando te vayas. No puedo evitar que te vayas, tienes el derecho de no darme explicación, ya lo confesó tu mirada, pero ¿cómo puedo? No puedo explicarle al corazón que ya no me amas, la vida no alcanza para arrancarme este dolor. Que me desalva, porque me he vuelto en whole, que me condena en filo de la soledad. Sé que estas lágrimas no me harán olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Ella lo confesó tu mirada Pero cómo puedo explicarle al corazón Ya no me amas, la vida no alcanza Para arrancarme este dolor Que me desarma, que vuelve nada Que me condena al fin de la soledad Sé que estas lágrimas no me harán olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Sé que estas lágrimas no me harán olvidar No digas que voy a estar bien Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas No digas que voy a estar bien No digas que voy a estar bien Gracias, muchísimas gracias ¿A poco ya se acabó esto? Mira, qué padre, gracias a todos Ya terminamos Ya terminamos esta noche Es que dicen por ahí que es Pero vete y no artete ¿No? ¿O qué? Yo ya me prendí Gracias. Ok, ¿qué les parece? Si hacemos... Sí, sí, sí. El señor director musical va a decir algo. Dilo, dilo. Vamos, mi amor, dilo. No estaba preparada esta canción, no la hemos ensayado, pero la vamos a intentar porque estamos pasándola muy bien, así que vamos a intentarla. Muy bien, exactamente. Vamos a intentar a ver cómo sale esta canción porque no la ensayamos. Muy bien. Oye, ¿no hay como un banquito, una sillita o algo por ahí para mí? Porque ya me cansé. Ese está perfecto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ok, va. También, exacto. Ok, vamos a hacer esta. Ya estamos aquí. Dice la gente, otra, 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 otra para ustedes. Una noche así Me entregué a ti Y en tus brazos creí El verdadero amor viví Y ahora sigo aquí Preguntándome Cómo me entregué Si Piedo de caer En ti ¿Acaso fue Insuficiente Todo este amor Que mi alma siente Vivir Allá Quiero seguir En mi corazón Aún llora por ti Y en un beso perdí La razón de mi Y descubrí Y descubrí Que ya sin ti No sería capaz De seguir Si ¿Acaso fue Insuficiente Insuficiente Todo este amor Que mi alma Siente Mi vida Ya Quiero 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 De todo este amor que me hace vivir allá Quiero seguir mi corazón Acá se fue suficiente todo este amor Acá se es mi vida ya Quiero seguir mi corazón Aún llora por ti Oh yes, muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias ¿Hacemos una más Memo? ¿Tú y yo? Vamos a hacer una más Memo y yo, ¿qué les parece? Aplausos por favor para esta maravillosa banda Que está acompañándome, engalanándome esta noche Aplausos para Robert en el bajo Aplausos por favor para Jesper en la guitarra Para mi amor Sebastián en la batería Y nos quedamos Memo y yo, vamos a hacer una canción más Aplausos también para Memo en el piano, por favor Ahora sí, de verdad, no es como Chente que le aplauden Y sigue cantando, ¿no? Pero vamos a hacer una canción más Deja, ¿me puedo poner de este lado Para que no esté como ahí solito? ¿Sí? Para estar acá como en complicidad musical ¿Qué te parece? Ahí está ¿Qué te parece? y con esta canción nos vamos a despedir muchas gracias tenia tanto miedo de encontrarte besar y enamorarme de tu piel los años que pasaron no existieron te recuerdo tal como si fuera ayer mi duelo reconoció mil emociones que me invadieron al besarte y debí de suponerte peligroso debí de resguardar mi corazón debí de suponer que no eres para mí y la excusa es que me enamoré de ti tus dedos recorriendo tan despacio el espacio que sobraba entre los dos susurras tierras y humedas palabras buscando un refugio en mi interior y poco a poco fue que fui cediendo hasta rendirme en tus brazos y debí de suponerte peligroso debí de resguardar mi corazón debí de suponer que no eres para mí y la excusa es que me enamoré de ti te vi de suponer que no eres para que no mí y la excusa es que me enamoré de ti de ti de ti Muchísimas gracias, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias A todos los que estuvieron conectados esta noche, gracias Memo Fuerte el aplauso, gracias a todos Están 185 personas todavía conectadas, muchísimas gracias Ahora sí, ya terminamos, gracias Y pues de nuevo gracias a MG Audiovisual por hacer esto posible Nos quedamos con ganas de más Pero para que quieran más, compren la sesión Yo digo que está bien padre, Laura Caro Live Session He estado viendo mensajes ahí que Preguntando si todavía estaba disponible para adquirirse Efectivamente todavía está disponible para adquirirse Estas canciones que tocamos y otras más están disponibles En el Laura Caro Live Session Si quieren más información sobre cómo adquirir esta sesión Está muy padre porque ustedes la adquieren Y yo les mando un link, ustedes la descargan Y se quedan con su concierto Perrísimo, así que Si quieren saber más información Mándenme un mensaje directo a través de Facebook Aquí a Laura Caro Muchas gracias, buenas noches Cuídense mucho, pásenla bonito Y quédense en su casa